8 Errores con tu cabello que te envejecen Las mujeres dedicamos mucho tiempo y presupuesto en el cuidado de nuestra apariencia, pero extrañamente nuestro cabello a veces parece ser a lo que menos le prestamos atención, pues en ocasiones lo dejamos todo en manos de nuestro estilista, a quien vemos como mucho una vez al mes. O creemos que con la misma rutina de siempre, seguirá viéndose lo mejor posible. Ignoramos que son muchos los errores que paulatinamente vamos cometiendo con nuestro cabello y que poco a poco nos hacen ver más envejecidas, aunque nuestro cutis diga lo contrario. ¿Quieres saber cuáles son esos errores capilares que nos hacen ver mayores? No te pierdas este video, porque te explicaremos los 8 más frecuentes y seguramente te identificarás con casi todos los de la lista. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Error número 1 Usar reflejos o mechas para ocultar las canas Sabemos que las canas no necesariamente son sinónimo de vejez, así que hay que dejar el trauma de lado cuando empezamos a ver uno que otro pelito blanco en nuestra cabeza. Las canas aparecen debido a la pérdida de melanina en el folículo y eso puede comenzar a cualquier edad. Incluso, hay mujeres que a los 20 años ya tienen el cabello encanecido. Uno de los más grandes errores es querer taparlas a como dé lugar. Cambios de color en todo el cabello, mechas, reflejos y cualquier desastre con tintes que se te pueda pasar por la mente. Pero de entre todo el abanico de opciones, ¿sabes cuál creen que es la mejor solución para las canas? Cubrirlas con mechas o reflejos. ¿Y te imaginas cuál es el resultado? Pues que el cabello comienza a lucir demasiado seco y artificial. Y eso no es todo, sino que si el tono de piel es oscuro y el cabello naturalmente no es claro, pues los reflejos se ven mal y harán que toda la melena luzca fuera de lugar. ¿Cuál es la recomendación? Si las canas están empezando a apoderarse de tu cabellera, es preferible que optes por un cambio de color uniforme y profundo en las raíces que las cubran por completo, para luego hacer el trabajo de unos reflejos delgaditos que puedes matizar dos o tres veces al año. Error número 2. Llevar el cabello muy largo. El asunto con el cabello largo es complejo. No a todas se nos ve bien, sino que de acuerdo con la forma de nuestro rostro, debemos adaptar el largo y forma de nuestro cabello para lucir hermosas y joviales. Ahora bien, si hay algo en lo que coinciden los estilistas más famosos es que llevar el cabello extremadamente largo siempre nos hará ver muy mal y además avejentadas. Esto se debe a que llega un punto en que es prácticamente imposible mantener cuidadas e hidratadas las puntas. Si te encanta el cabello largo, intenta este truco. Córtalo en capas de tal manera que la parte más larga quede atrás y se vea más corto adelante. De esta manera, enmarcará mucho mejor tu rostro. Los expertos recomiendan que lo más largo que debe estar de la parte delantera es de 3 a 6 centímetros máximo por debajo de la barbilla. Lógicamente, si estás usando un estilo corto en la parte trasera, se recomienda que adelante esté un poco más largo en proporción a la extensión de atrás. Los cortes en capas y con profundidad siempre serán los más recomendados para que tu cabello tenga una forma bonita y favorecedora. Pero en cualquier escenario, nuestro mayor consejo es que te pongas en manos de un experto que pueda decirte cuál es el corte que más te ayuda en función de tu edad, tipo de cabello y forma de rostro. Y claro, también tomando en cuenta tu rutina, porque quizá lo que necesitas es un estilo corto y muy rápido de peinar para no tener que pasar horas frente al espejo. Error número 3. Llevar el cabello demasiado corto. Por alguna razón, muchas mujeres eligen traer el cabello muy corto pasando los 40 a los 50 años. Quizá sea por practicidad. Pero lo que sí es un hecho es que esta clase de cortes casi de varón los vinculamos inmediatamente con nuestras abuelitas. Quizá una de las razones es que a medida que envejecemos, el cabello tiende a ponerse más delgado y quebradizo. Y algunas personas creen que cortarlo puede hacer que su crecimiento se vuelva un poco más grueso y voluminoso. Sin embargo, esa norma de que mientras más años tenemos, más corto debemos llevar el cabello no existe en ningún manual de belleza ni de estilos. Lo único cierto es que llevar el cabello al menos a los hombros con un buen corte en capas es lo que te hará lucir más joven y no ese pelo corto extremo que raya en lo anticuado. Ahora qué. Si lo tuyo definitivamente es la practicidad, puedes tratar de llevarlo corto pero con una forma simétrica o un tinte muy audaz para compensar. Es muy distinto cuando tu estilo es llevar el cabello corto porque te gusta y has dado con un look que realmente te queda genial independientemente de la edad que tengas. Pero te repetimos, la mejor recomendación siempre es que te pongas en manos de un estilista de confianza. Error número 4. No usar productos hidratantes. En esta nueva tendencia de tratamientos capilares en los que se aconseja el uso de productos sin sal, muchas veces olvidamos que es necesario tener siempre a la mano alguno que ayude a la hidratación, no solo del cabello, sino del cuero cabelludo, porque los productos sin sal tienden a resecar muchísimo el pelo. Entonces, con tal de conseguir que nuestro alaciado perfecto dure más o de lucir siempre esos reflejos a la moda, olvidamos la importancia de tener nuestro cabello debidamente hidratado. ¿Sabías que un cabello reseco, además de verse descuidado y con mal aspecto, también nos hace ver viejas? Así que cuando vayas de compras, recuerda siempre incluir algún producto de calidad que le brinde a tu pelo un toque extra de hidratación y brillo, ya que un cabello sano nos hará lucir hermosas y juveniles. Error número 5. Cambiar radicalmente el color de tu cabello. Si de nuevo la aparición de las temidas canas te hace entrar en pánico y lo primero que se te ocurre es pintarte el cabello de un color extremadamente distinto al que tenías, pues déjame decirte que ha sido una muy mala idea. Según los expertos, la gente casi siempre opta por teñirse de colores más oscuros que el natural para cubrir las canas, lo cual es exactamente lo contrario a lo que deberías hacer. La razón, si la persona es naturalmente rubia, no es que se vaya a ver mal si le hacen un buen trabajo con una tonalidad que se ajuste al color de su piel. El problema viene porque este tipo de cambios radicales lucen para un evento especial y ya, con unos accesorios acordes con el momento, pero para llevarlo diariamente, es terrible porque los tonos oscuros en pieles muy claras tienden a endurecer las facciones, acentuar las arrugas y efectivamente, hacernos ver con más años que los que tenemos. De hecho, cuanto más oscuro nos tiñamos el cabello, más acentuadas se verán las canas en la raíz. Sin importar el color de nuestra piel, el cabello extremadamente oscuro no luce. Entonces, lo que se recomienda es aclarar un poco lo base, con tonos como el caramelo, marrón o castaño y añadir unos reflejos o mechas en función de la tonalidad de la piel para conseguir un efecto fabuloso y favorecedor para nuestras facciones. Así que no olvides estas dos máximas. Número 1. Si eres de tez clara, olvídate del negro. Número 2. Saca provecho de los reflejos teniendo en cuenta cómo los ubicas en tu cabellera para que no vayan a hacer mal juego con las líneas de expresión u otras marcas producto de la... Error número 6. No usar un buen shampoo ni protector térmico. A veces solemos tomar el primer shampoo que se nos atraviese. Ya sea porque nos gusta cómo huele o porque está de oferta. ¡Gran error! Y por si fuera poco, tampoco tenemos en cuenta que debemos protegerlo del calor al que lo sometemos por el uso constante de la plancha y del secador. Entonces, si además de querer comprar siempre un shampoo barato, olvidamos productos adicionales necesarios como un protector térmico, el daño que estamos haciéndole a nuestro pelo es inmenso. Recordemos que a medida que vamos entrando en años, es súper necesario que le brindemos protección extra a nuestro cabello. Y no solo pensemos en lavarlo, secarlo y peinarlo. Con el tiempo, el cabello pierde brillo y vitalidad. Si a esto le añadimos el uso de shampoos que en lugar de nutrirlo, lo resecan y le restan más vida, pues eso lo hace ver envejecido. Y si para colmo de males, no podemos estar sin el secador, la plancha o la rizadora, el daño podría ser aún mayor porque se debilita la fibra capilar produciendo resequedad y las antiestéticas, horquetillas o puntas abiertas. ¿Cuál es el consejo? Usa un shampoo que aporte nutrición extra a tu cabello y nunca olvides usar un protector térmico, sobre todo cuando vayas a someterlo al calor extremo. Es más, te aconsejamos que adquieras planchas o rizadoras a las que se le pueda ajustar la temperatura para que así no expongas tu cabellera a un calor realmente dañino. Error número 7. Descuidar tu cuero cabelludo. Y cuando hablamos del cabello, rara vez pensamos en el olvidado cuero cabelludo, ignorando que es una parte importante de nuestro cuerpo y que su salud depende también tener un cabello sano y fuerte. Entonces, desde ya empieza a tener en cuenta a tu cuero cabelludo, cuidando tu alimentación y regularmente haciéndole tratamientos para que los folículos puedan estar siempre fuertes y así el cabello no sufra adelgazamiento con los años y tampoco se caiga, exponiéndonos a una calvicie prematura e inminente. De hecho, no solo los años provocan daño en nuestro cuero cabelludo y cabello. También el estrés juega un papel fundamental y atenta contra la salud capilar, provocando debilitamiento de la hebra y hasta la misma calvicie. Error número 8. No usar suplementos vitamínicos. De niños, nos suministraban vitaminas y minerales para que crezcamos sanos y fuertes. Y ya cuando estamos grandecitos, pues también es necesario que mantengamos una rutina de ingerir suplementos vitamínicos que complementen nuestra alimentación diaria. Las razones para el uso de suplementos, muchísimas, y todas tienen que ver con nuestra salud en general. Pero a veces, ignoramos que lucir una cabellera hermosa y sana también requiere de que tomemos ciertas vitaminas y minerales, pues así como la piel se arruga por el paso del tiempo, nuestro cabello también envejece, perdiendo brillo y vitalidad. Entonces, ¿qué se recomienda tomar específicamente para el cuidado de nuestro cabello? Además de una dieta balanceada, hay que inyectarle al organismo una dosis extra de recursos nutritivos. Una de las más famosas es la biotina y otros suplementos más completos que contienen no solo biotina, sino vitamina C, zinc, hierro, niacina, entre otros. Estos suplementos tienen efectos maravillosos en todo nuestro organismo y se reflejan no solo en la piel, sino efectivamente en la apariencia de nuestro cabello. Y hay muchísimos más errores que cometemos con nuestro pelo y lo peor de todo es que ni cuenta nos damos. Para finalizar, te contaré que el uso de ciertos accesorios femeninos para el cabello puede hacer que luzcamos como nuestra abuelita. Desde los broches con piedritas brillantes, los moños de fiestas de bodas y los cintillos con flores inmensas, hasta un ganchito de carey pueden envejecernos en un abrir y cerrar de ojos. No es que no puedas usar una coleta de cabello o un adornito brillante en el cabello, pero de ahí a que tu cabeza se convierta en un carnaval anticuado hay mucha diferencia. Recuerda, menos es más y mientras más sencillos y contados sean los accesorios que lleves, mejor te verás. Eso aplica tanto para el cabello como para el resto de tu atuendo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que sepan los 8 errores con su cabello que las envejecen. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.